Música ¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana donde se ha acelerado de manera muy significativa el deterioro de las variables financieras y económicas en la Argentina. Por supuesto que la principal referencia de esto en general para el público es el tipo de cambio marginal, lo que se llama el dólar blue, que lo tenemos en la apertura de negocio de este viernes en que estamos grabando el programa, por encima de los 330 pesos, un valor impensado algunas semanas atrás, pero esto es sólo el reflejo de una situación macroeconómica y financiera realmente muy vulnerable que hemos venido de alguna manera describiendo ya desde hace varios meses. Un banco central con reservas internacionales muy pequeñas para lo que es el tamaño de la economía, además de pequeñas en clara caída y sostenidas en base a distintos mecanismos financieros como los swaps que mantiene con China y con el Banco Internacional de Pagos de Basilea. Y para colmo con el financiamiento externo cortado, un déficit fiscal que se financia básicamente con emisión de pesos, lo que a su vez lleva a que el propio banco central trate de esterilizar esa emisión de pesos, es decir, retirarlos del mercado a través de la emisión del ELIX, que son básicamente más deuda que genera intereses actualmente por unos 300 mil millones de pesos. Cuando ese panorama se complica, cuando los acreedores comienzan a tener dudas sobre el repago de esa deuda en pesos, no que no se vaya a pagar, aclaro esto, sino acerca de lo que es, bueno, el poder de compra de esos pesos una vez que se reciben al vencimiento de esos pasivos remunerados del Banco Central, bueno, se da esta dinámica que ya de alguna manera habíamos visto en el año 2018 cuando, a ver, Sturzenegra en su momento al frente del Banco Central, bueno, enfrentó una situación similar a la que estamos viviendo. Realmente muy complicado el panorama, donde se suma además un dato muy preocupante de lo que ha sido el intercambio comercial de la Argentina durante el mes de junio, que es el que ponemos ahora en pantalla, donde lo que se observa básicamente, estos son números que ha publicado el INDEC en la semana, que prácticamente la única vía de ingresos de dólares a las reservas del Banco Central en la última etapa se daba a través de lo que era el superávit comercial. Bueno, este superávit ha desaparecido durante el mes de junio, se mantiene en el primer semestre, esto lo aclaro, en el orden de los 3.000 millones de dólares, pero en junio las importaciones superan a las exportaciones en 115 millones de dólares, con lo cual, le reitero, es un dato muy malo en medio de una corrida cambiaria de magnitud realmente preocupante. Situación muy difícil realmente, donde las variables están tratando de alcanzar un nuevo equilibrio, en un escenario donde está este tema de la deuda del Banco Central, que va generando emisión de pesos de manera significativa, en otro lado voy a mostrar los números vinculados con estas variables, y además el Tesoro Nacional también tiene que renovar vencimientos por unos 500.000 millones de pesos mensuales, de aquí hasta el cierre del año, con lo cual, evidentemente, el problema toma una magnitud de gran preocupación para todos los agentes económicos en el país. Vamos a hacer ahora la primera pausa aquí en Mercados y Empresas, y enseguida compartimos algunos números más que tienen que ver con esta dinámica que han tomado las principales variables financieras en la Argentina, pero además vamos a estar compartiendo temas que tienen que ver básicamente con la marcha de la economía local. Vamos a estar hablando esta semana sobre el curso de las vacaciones de invierno. Ahora en CentroCider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. CentroCider.com.ar. Más simple, más rápido. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en tres cuotas. Pensá en Macro, que pensando así todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensá en hacer grandes tus ideas. Pensá en Macro. Pensá en Macro.com.ar Jauregui Berri, Digenaro y Asociados. Asesoramiento Jurídico Tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Y por supuesto que detrás de la dinámica que ha tomado el dólar en las últimas semanas y particularmente en las últimas jornadas en el circuito financiero argentino, tiene que ver mucho con lo que es el crecimiento de los pesos disponibles en la economía. Aquí le actualizamos la información que tiene que ver con los últimos datos que ha publicado el Banco Central, donde tres medidas alternativas de dinero o emisión de dinero futuro, como son básicamente los pasivos remunerados del Banco Central, que usted tiene al renglón LELICS más pases, bueno, son los que muestran justamente el incremento de la moneda nacional que en general en este tipo de contexto de incertidumbre va a presionar el tipo de cambio libre que se compra o en la bolsa o en el mercado informal. 6% crece la base monetaria en los últimos 30 días, 5% el agregado monetario M2. Si uno va al M3, que es el más amplio de la economía, crece 7% en 30 días. Estamos hablando de un crecimiento nominal anual, es decir, sin aplicar interés compuesto, del 84% en el año. Es un ritmo realmente importante. Y en el caso de LELICS más pases, crecen en 30 días 15% para llegar a los 7 billones de pesos. Ahí para que usted tome magnitud de esta cifra, lo que hay que tener en cuenta es que, como dice al pie de la placa, esos millones que usted tiene en números corresponden a su vez a millones de pesos. Es decir, que la suma de LELICS más pases suman actualmente 7 billones de pesos. Realmente es escalofriante el crecimiento de la cantidad de dinero en la economía, donde lo que se produce en este tipo de contextos de incertidumbre y de presión cambiaria es una gran caída de la demanda de dinero, con lo cual esta gran oferta de dinero no encuentra la contrapartida en la demanda y esos pesos huyen hacia los bienes, lo que genera inflación, o hacia el dólar, lo que espiraliza el tipo de cambio como hemos visto en los últimos días. Realmente complicada la situación en el mercado cambiario. Vamos ahora a temas que tienen que ver con la marcha de la economía local. Les decía, esta semana en particular, nos vamos a dedicar a analizar qué está pasando en las vacaciones de invierno, en el complejo turístico de nuestra ciudad. El primer testimonio que tenemos sobre este tema es el de Bernardo Martín, presidente del Ente Municipal de Turismo. Yo creo que está funcionando muy bien. Hemos recibido mucha gente y en un contexto sumamente desfavorable, un contexto económico desfavorable, y Mar del Plata está superando los números de la prepandemia. Todos los indicadores nos dan como muy positivo. Obviamente que se ha resentido el poder de compra y de consumo de la gente, producto de esta inflación creciente. Hablaste de esta inflación, del momento económico, las expectativas que había en la previa con lo que terminó sucediendo justo en las puertas de la vacación e invierno, ¿cómo se pueden comparar? Todo en cuanto al arribo de gentes no ha tenido una afectación muy grande, pero sí en cuanto a los niveles de consumo probablemente. Quienes tuvieran, ha venido muchísimo la gente que tiene su segunda vivienda en Mar del Plata, ha venido mucho la gente que alquila, las familias que alquilan por ahí departamentos, nos comentaban los martilleros que han tenido un muy buen suceso en cuanto a alquileres, y por ahí la ocupación hotelera no ha estado en los niveles que estábamos acostumbrados. Pero creo que esto tiene una consecuencia y un nexo real con lo que estamos viviendo económicamente. Imagino que aquel que planifica sus vacaciones con tiempo viene igual porque ya prácticamente tiene la reserva, sabe qué va a hacer, qué no, ya tiene todo diagramado. ¿Qué pasa con el que viene espontáneo, el que mira el clima y sale para aprovechar el fin de semana en la ciudad? Y yo creo que ahí es donde se ha generado la mayor incertidumbre, ¿no? En aquel que está esperando o que por ahí hay mucha gente que tiene hoy los ahorros de los argentinos, la mayoría lo tienen en dólares, eso es una realidad. Y ven que hay una cotización que no es estable, entonces dice, ¿hasta cuándo llegará esto? ¿Y si demoro mis vacaciones? ¿O tardo un poco más en decidirme? A ver si los cambio y después me rinden de otra manera. Creo que todo eso está jugando en la cabeza de cada uno de los argentinos y no está permitiendo por ahí el disfrute pleno de una vacación. Imagino también que puede haber casos donde todo esto se vea de manera positiva. Aquel que tiene pesos quizás diga, bueno, los gasto ahora, los aprovecho ahora y los disfruto antes que valgan todavía menos. Seguro, también está la inversa, seguro que sí. Creo que sí, pero vuelvo a lo mismo, esta incertidumbre no es buena para nadie. O sea, así se produzca esta necesidad de gasto a la persona que tiene pesos, yo creo que la incertidumbre es el mayor enemigo de la actividad económica en general y del turismo en particular. Hemos hecho varias notas a lo largo del año de este trabajo de Mar del Plata 12 meses, de que los fines de semana, por más que no sean largos, venga turismo, al menos de las localidades aledañas. ¿Cómo se trabaja de aquí en adelante con justamente la incertidumbre que estás detallando? Yo creo que mostrando la gran ventaja competitiva que tiene Mar del Plata con respecto a otros centros turísticos, que es esa Mar del Plata diversa, con oferta súper atomizada, una oferta absolutamente amplia, lo cual te permite acceder a todos los bolsillos y esa cercanía, que esa cercanía que hay veces nos impide llegar al turismo internacional de la manera que queríamos, pero que nos permite ser la primera opción para el turismo nacional. Así que creo que nosotros tenemos que trabajar sobre esta Mar del Plata abierta, abierta a los 12 meses, con toda su gastronomía, con su oferta comercial, con sus centros comerciales a cielo abierto, como una opción, como la primera opción de vacaciones y de desenchufe que tiene la gente y creo que hay que seguir pivoteando sobre eso. Y por supuesto que el actual panorama económico y financiero complica y mucho, ¿no? La concreción de las expectativas que tenía el complejo turístico de Mar del Plata para estas vacaciones de invierno. Decía Martín que este es un dato importante, han venido a la ciudad sobre todo propietarios, dueños de departamentos y de propiedades en la ciudad. La ocupación hotelera está en niveles más bajos, esto usted lo va a anotar cuando compartamos en unos minutos nada más la charla que mantenía Javier Nova con Jesús Osorno de la Asociación Hotelera de Mar del Plata. Y bueno, por supuesto, dentro de lo que es este contexto, como siempre, se destaca la necesidad de trabajar por una Mar del Plata con un turismo más extendido a lo largo de los 12 meses. Justamente sobre este tema, Bernardo Martín conversa con Javier Novoa en el segundo tramo de la nota, donde destaca algunos eventos importantes que vienen en los próximos meses. ¿Y cómo está el tema en materia de conectividad de la ciudad? Nosotros vamos a seguir trabajando mes a mes, fortaleciendo la oferta de todas las semanas, creo que y cargando con actividades los cierres de mes, que es donde más tiende a caerse la actividad, ahí planificando algunas actividades, ahí estamos planificando para el cierre de agosto, el rally con algún prime en la calle para que la gente venga a la ciudad en búsqueda de nichos, viene la selección argentina de básquet, o sea, vamos a tener grandes eventos para convocar a la gente y que Mar del Plata sea una excusa venir a Mar del Plata. Bernardo, te hemos visto reunirte en reiteradas ocasiones con pares tuyos de otras localidades, tanto aquí como en las otras localidades, ¿qué frutos viene dando esos convenios que se firman? Ese intercambio va generando que la imagen de Mar del Plata y la promoción de Mar del Plata esté vigente en cada una de las ciudades que estamos visitando, eso a nosotros nos permite hacer una promoción en forma constante, nos vinculamos con los medios locales y somos referencia para los medios locales, y eso nos estalló locales de los lugares a los cuales visitamos, ¿no? Y eso nos permite potenciar la difusión de nuestra oferta. ¿Cómo está la conectividad? La conectividad está en un vuelo más, ahí anunció Aerolíneas que vamos a tener un vuelo a Tucumán, que era algo que nosotros estábamos buscando, en nuestra gira al norte nos lo pedía la gente, nos decía necesitamos poder llegar a Mar del Plata porque ir a Chile nos resulta caro y antipático, pero no solo ahora está el tema de la cotización del dólar, sino están estas barreras nuevas que se han impuesto en el mundo, cuasi sanitarias para llamarlas de algún modo, o las pruebas de COVID, o que te cambian las reglas de arribo y viaje de un momento para el otro, entonces Mar del Plata en ese sentido es un destino ultra amigable y la gente sabe que para venir a Mar del Plata hay que tener ganas de pasarla bien y nada más, y no vas a tener ningún otro tipo de filtro. Sorprende, por ejemplo, con el tema de los trenes, que los trenes están llenos, vienen completos, se venden con muchísimos meses de anticipación, ¿por qué no se suman más frecuencias? Bueno, eso es un planteo que nosotros hacíamos, si nos dicen que los trenes, tal cual vos decís, vienen llenos, no dan pérdida, y se venden con absoluta antelación, ¿por qué no poner más? No conseguimos ninguna respuesta al respecto. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil, para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10.30 a 17.30 horas, en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar Personal Los pluviales no producen basura. Nosotros nos ocupamos del mantenimiento. ¿Vos hacés tu parte? Jauregui Berri, Digenaro y Asociados, Asesoramiento Jurídico Tributario, Rawson 1857, segundo piso, teléfono 410-7666 o 410-7999. Enseguida vamos a estar compartiendo el testimonio de Jesús Orno, dirigente de la Ciudad Hotelera Gastronómica de la Ciudad de Mar del Plata, sobre lo que es el desarrollo de estas vacaciones de invierno en la ciudad. Antes compartimos información que tiene que ver con Personal Pay, la billetera virtual de Personal que ya conecta a unos 300.000 clientes con su dinero. La novedad en relación a Personal Pay tiene que ver con que se suma ahora la disponibilidad de esta aplicación para el universo de dispositivos con sistema IOS a través de su descarga en la tienda de Apple Store y nos destaca la gente de Personal que el uso de la aplicación es gratuito y no tiene costo de apertura ni de mantenimiento. Y por supuesto, Personal Pay trabaja con distintas alianzas, con partners reconocidos del país y así es posible para esta billetera virtual ofrecer a los clientes ahorros en rubros como de librería de comidas, combustibles, supermercados, electrotecnología, cine, entretenimientos y más. Volvemos entonces a las vacaciones de invierno. Ahora la charla de Javier Novaco, Jesús Osorno, dirigente de la Ciudad Empresario Hotelera Gastronómica, y su análisis de lo que está ocurriendo en el sector hotelero en estas vacaciones. Mirá, realmente vacaciones de invierno, si vos me preguntás hoy el balance que puedo hacer, las perspectivas en el mes de abril-mayo era que saliese el previaje que nos habían prometido para vacaciones de invierno. Hoy todo esto está muy trabado, digamos, creo que están en constantes reuniones, quieren tener precios cuidados. Realmente no tengo una información fideligna y corroborada como para decirte, pero bueno, está medio trabado. Nosotros esperábamos que el previaje diese un impulso porque era lo que se había dicho en contratemporada, como es Mar del Plata, en vacaciones de invierno, estuviese el previaje y no estuviese en los meses de enero y febrero, que para otros destinos es temporada baja, no estuviese para Mar del Plata, pero sí para otros destinos. Esto se dilató. Y bueno, la conclusión es esto, digamos, en definitiva, tomemos, si tomamos la prepandemia, esta vacaciones de invierno está en un 20%, digamos, por lo menos de los números finales, ¿no es cierto?, que tuvimos en las del 18-19. Y la del año pasado también está en un 20% bajo de esto. ¿Cómo empezó esto? Digamos, evidentemente, la población no es... ¿Nosotros en Mar del Plata qué es lo que recibimos? Recibimos clase media, comerciante, trabajante, trabajador, digamos que está en un radio, tenemos 400 kilómetros a redonda, lo cual nos incluye lo que ahora denominan AMBA, que antes era Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Yo viajé la semana pasada a Buenos Aires y lo que noto es que, bueno, en definitiva, el comerciante está muy preocupado porque no tiene reposición, no tiene reposición de importación, no tiene, no sabe si le van a entrar insumos. Yo estoy en una hora, ahora, en definitiva, no consigo cosas, cosas básicas, vasos, digamos, no se consiguen, no hay precio. Entonces, lo que veo es que están mucho más preocupados en sus negocios para tener abastecimiento, digamos que para tomarse unos días de vacaciones. ¿Esto qué repercutió? de que en la primera semana, digamos, el primer fin de semana, estuviésemos un 38%, en un 40%, se va incrementando ahora, digamos, de miércoles al miércoles, jueves, de la semana que viene, donde estaremos entre un 60%, 65%, y baja fuertemente el jueves, viernes, sábado, del fin de semana que viene. Conclusión, si yo tengo que hacer un análisis, todavía no estamos, digamos, en la última semana, ¿no es cierto? Creo que va a haber una demanda espontánea importante del que se decide y viene para Mar del Plata porque tiene muchas ventajas comparativas, somos una ciudad muy linda, una gastronomía muy interesante, digamos, de las mejores del país, digamos, tenemos, aparte, digamos, en comparación de la costa, es una ciudad de un millón de habitantes, donde tiene dos shopping, cines, teatros, digamos, pueden estar aunque haga mal tiempo, aunque haga frío, aunque llueva. Digamos, esto nos da una ventaja comparativa con referencia a otros lugares de la costa, pero, convengamos que, estimo, y es una estimación, no puedo hacer una aceleración, de que vamos a cerrar un 20% abajo del año pasado. Y así confirmaba con números incluso Jesús Osorno, presidente de la Ciudad Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, esta situación que se está dando en las vacaciones de invierno que adelantaba Leonardo Martín en la charla con Javier Novoa y que compartíamos en el bloque previo acerca de que los hoteles están con un desempeño inferior al periodo prepandemia. Jesús Osorno habla de un 20% de bajo y aquí uno encuentra una explicación central, me parece, en lo que está pasando en el panorama económico y financiero del país, donde además Jesús, bueno, aportaba algunos datos realmente preocupantes acerca de la disponibilidad de distintos insumos. Segundo tramo de la charla de Javier Novoa con Jesús Osorno con más análisis acerca de lo que es el panorama hotelero hoy en Mar del Plata. Es lo que te estoy explicando de mi ida a Buenos Aires, de lo que noto cuando quieren hacer la reserva de que el comerciante medio de Buenos Aires es el que se escapa, no digamos el segmento A que se va a esquiar o se va a Miami porque evidentemente no es el que viene a Mar del Plata, pero el que habitualmente viene a Mar del Plata para una escapada de que pueda arrancar este sábado y se quedaba digamos el primer sábado de vacaciones de invierno y se quedaba hasta el miércoles. El miércoles recambiaba y era donde más hacía el pico vacaciones de invierno digamos en el fin de semana del medio hasta el miércoles, jueves, la semana que viene y se estiraba a lo mejor hasta el sábado. El hombre está restringido y es lógico por las variables económicas, ¿no es cierto? Teníamos un... Antes de la renuncia de Guzmán tenemos una situación y el dólar va trepando día a día, parece que no tiene techo, ya pasamos los 300 pesos, los que tienen que tener productos importados y muchos hay que de insumos importados, no da, estás preocupado por su negocio en el día a día y está cortando esto, está cortando por una cuestión de necesidad y de que está. Entonces, en definitiva, en resumen, ¿cuál es? Nosotros, la hotelería no movió los precios desde el de abril, mayo, ¿sí? Y los tenemos que tener porque si no eso está el vacío y no nos sirve y en definitiva es una merma en el flujo por esta preocupación constante que hay en el día a día de la economía. Eso te quería consultar sobre los valores, teniendo en cuenta la suba del dólar, teniendo en cuenta la inflación, hay pasajeros espontáneos y hay quienes planifican sus vacaciones con tiempo, ¿cómo se hace para darle un presupuesto y poder mantenerlo en esta economía tan cambiante del día a día? Aguantárnosla. Evidentemente, yo, a ver, siempre pongo, siempre veo mi negocio con los ojos del consumidor. La persona que hace una reserva y que le diste un precio, no se lo podés variar. Evidentemente, no somos un negocio que podría decir, mirá, nos entran los insumos, no te puedo dar precio, le tenés que dar un precio y ante habitación vacía, habitación completa, mantuvimos los precios del mes de mayo, después de Semana Santa, mantuvimos los precios y lo vamos a seguir manteniendo. A lo mejor después de Semana Santa tenemos que acomodar porque evidentemente las rentabilidades se nos están cayendo estrepitosamente, no sabemos si vamos a tener café, tenemos un montón de problemas. Los problemas que tiene el país, no somos ajenos a esto, digamos, y, bueno, evidentemente vamos a tener que acomodar un poco las cosas, pero hoy por hoy, digamos, respetamos las tarifas que nosotros dimos en mayo y en junio. El gran astillero argentino es marplatense. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. Seamse. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, Sentite como en Fava, Sentite bien, Pasando bien, Sentite como en Fava. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en tres cuotas. Pensá en Macro, que pensando así todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensá en hacer grandes tus ideas. Pensá en Macro. Pensá en Macro.com.ar Soy artesana en mosaiquismo. Decidí hacerlo como una salida laboral. Busquen las capacitaciones que realmente son de gran ayuda. Anotate en Mujeres Emprenden para obtener financiamiento y asesoramiento. Municipalidad de General Pueyrredón. Jauregui Berri, Digenaro y Asociados. Asesoramiento Jurídico Tributario. Rausón 1857, Segundo Piso. Teléfono 410-766-66 o 410-79-99. Ahora en CentroCider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. CentroCider.com.ar Más simple, más rápido. Más simple, Más simple, Más simple, Más simple,